¿Por qué no hay otra solución? Claro que acá a nadie nos gusta estar. Pero si no hay otra solución, creo que hay que aguantar desgraciadamente. A mí mi mamá me internó a los 15, a los 15 años. Ahora tengo 54. Mi mamá murió, murió con la chiquita y nací en ella, y la murió, y mi papá me la mató con un pano. Quiero volver a la Parque Sonoro. Si ustedes pueden hacer algo por mí. A 80 kilómetros de Buenos Aires se encuentra la colonia Montes de Oca. La conforman 12 pabellones, de los cuales uno fue destinado a niños y otro convertido en hospital. El resto alberga a su actual población de 1.200 internos de ambos sexos. La obra fue inaugurada el 31 de julio de 1915. Años más tarde, llegaría a convertirse en uno de los hospitales para enfermos mentales más reconocidos del mundo. Pero esa casa de locos pareció perder con el tiempo la propia razón. Los trabajos ilegales se realizaban en la vieja morgue. El empleado, Carlos Sanutini, confesó ante el juez que el doctor Sánchez le había enseñado a extraer córneas, procedimiento que fue suspendido luego de desaparecida la doctora Llubileo. F rund um año que se le dio a una vez en el marzo, sin embargo, al fin de la costa habían buscado, no solo de las contaminadas. El servicio de las locidades que han realizado en el marzo, Pero la gran cantidad del tiempo mejor de las locidades se le dijeron sin embargo, no solo de las locidades que han venido lo hegas. Siempre ha hecho un viaje un viaje de la economía muy bien entre nosotros. Gracias por ver el video.